Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos en PowerPoint a insertar y trabajar con imágenes, aplicándole el formato deseado para nuestros casos, en este caso para monumentos y paisajes. Lo primero que hay que decir es que la inserción y las herramientas de formatear imágenes aquí en PowerPoint son exactamente las mismas que en Word. Como ya tengo varios vídeos hechos en Word de formatear imágenes, no voy a repetir el mismo trabajo. Os dejo al final la serie de Word para que podáis ver esos vídeos. Ahora con ver brevemente algunos conceptos de inserción y formateo de imágenes llega. Empezamos seleccionando la imagen correspondiente. Nos vamos aquí a insertar, imágenes, clic aquí. Aquí descubro la carpeta donde tengo las imágenes y la selecciono. Seleccionada la imagen la inserto. Esta es la imagen del Cristo del Otero en Palencia, aquí en España, y es la foto de un día brumoso. Lo que quiero con esta foto es darle como una aparición de Cristo en el horizonte. La foto en este día brumoso me ha hecho casi el 80% del trabajo. Fijaos que aquí la imagen se ve detrás de este cerro como apareciendo en el horizonte. Pero gracias a las técnicas de formateo podemos resaltar aún más este hecho de aparición. Hacemos clic en la imagen, estamos en formato, ya lo hemos seleccionado. Y aquí tenemos lo mismo que teníamos en Word. Es decir, si queremos quitar el fondo, recortando la imagen, que no lo vamos a hacer, simplemente lo vemos. Aquí tenemos unos valores definidos de nitidez, brillos y contraste, igual que en Word, que ya habíamos visto. Si pasamos el puntero por cada una de estas muestras, vemos cómo nos va quedando la foto en cuanto a brillo y contraste. Aquí tenemos las opciones de color, que es la saturación. Y dentro de la saturación, aquí tenemos algo que me gusta mucho. Fijaos que al darle una saturación del 200%, se forma como un halo alrededor de la figura del Cristo del Otero. Esto es lo que voy a escoger. Pero ahora de momento vamos a ver más opciones que podría interesarnos, como estas de aquí. Y si picamos en más variaciones, podemos aplicarle diferentes colores a la imagen. Y si picamos en opciones de color de imagen, aparece todo esto para que podamos nosotros ir personalizando. Que esto simplemente es probarlo. Por ejemplo, la saturación la podemos dejar así, la temperatura la podemos variar, etc. Vamos a suponer que lo dejamos así. Si no nos gusta y quisiésemos volver a restablecer la foto a como la teníamos, hacemos clic en la imagen, nos vamos a formato y nos vamos aquí a restablecer imagen. Y aquí nos da restablecer imagen y tamaño. Picamos aquí, restablecer imagen y volvemos la imagen a como la teníamos. Seleccionamos otra vez, nos vamos a formato. Y ahora vamos a ver esto de efectos artísticos. Pues todos estos efectos artísticos que hay aquí. Por ejemplo, vamos a darle este. Y ahora vamos a restablecer. Seleccionamos, formato, restablecer imagen. Muy bien. Luego aquí tenemos comprimir imágenes, aplicar a esta imagen. Y aquí tenemos eliminar las áreas recortadas de las imágenes. Esto es para la opción de recortar. Cuando recortemos las imágenes, al igual que en Photoshop, tenemos opción a eliminar las áreas recortadas o conservarlas. Esto lo vamos a cancelar. Luego aquí, a la derecha, como en Word, tenemos diferentes estilos. Si yo despliego aquí y voy pasando el cursor, tengo diferentes estilos. Le puedo dar este. Luego aquí, en formato de imagen, tengo opciones de relleno. Puedo darle un efecto sombra. Y luego aquí, a la derecha, lo puedo personalizar en formato de imagen. Eso yo creo que está suficientemente claro. Y ahora vamos a darle un efecto que corresponda a un halo de aparición. Me voy aquí a color. Voy a saturación de color. Esta es muy pronunciada. Vamos a darle este halo. Saturación 200%. Y ahora nosotros, si quisiésemos centrarnos en la figura del Cristo, lo que podemos hacer es ir aquí a recortar. Clic aquí. Luego aparecen estas líneas de recorte. Y nosotros podemos, haciendo clic sostenido izquierdo, recortar esta foto. Vamos a recortarla ahí. La bajamos un poco para abajo aquí. Aquí le podemos quitar un poco. Y la podemos dejar así. Luego, hacemos clic fuera de este recuadro de imagen. Y nos queda así la foto. Como es pequeña, volvemos a hacer clic en ella. Y la ampliamos. La volvemos a ampliar un poco más. Ahora lo que hacemos es... Posicionar el texto. La foto la podemos centrar un poco mejor. Y yo creo que así la podríamos dejar. Hacemos clic fuera de la zona de selección. Y así nos queda nuestra tercera diapositiva. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.